This is the real, 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 real This is the real, 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 real This is the real, 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 real All the night Toda la noche rompemos All the night Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bought this fina dinero Oh, yeah We bought each other extremo, baby This is the real, all the night Toda la noche rompemos All the night Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bought this fina dinero Oh, yeah We bought each other extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son nai No Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna, mandata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba Nosotros pa' la rumba This is the real, 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 real All the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bought this fina dinero Oh, yeah We bought it to the extremo, baby This is the real, all the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bought this fina dinero Oh, yeah We bought it to the extremo Extremo, 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 extremo RITMO The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improved I be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire Yeah, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving It's the narrative Non-stop Do it like whoop There it is This is the real, 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 real about the night Todas las noches rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bought this fina dinero Oh, yeah We bought it to the extremo Baby This is the real, all the night Todas las noches rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bought this fina dinero Oh, yeah We bought it to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo You like that space? Ven, te cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres para abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando baby No hay demora Pégate a mí De rir conmigo No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas ya haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Lo arreglamos Si tú quieres no te dejo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Sea imb discharge Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partico un vuelo Y a John Agu ni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partico un vuelo Y a John Agu ni le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dobir mil Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo partico un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny